En el tiempo en el que se tiene que hacer la presentación no hay chance como de expresar toda la riqueza de la experiencia vivida, ¿verdad? Y la cantidad de aristas que tienen las situaciones para poder dimensionar el sentido y el alcance de lo que se está haciendo. Una cosa importante, y agradezco la presentación de Jorge porque me hizo, me movilizó para comentarles esto que les voy a decir. Una cosa muy importante que tenemos que decir de nuestra universidad es que, y Jorge usó una palabra clave, él habló, hasta ahora no hemos llevado la iniciativa al campo laboral, a otros niveles educativos, no la hemos trasladado a gran escala. Cuando Jorge dijo gran escala, yo dije, ese es el meollo de lo que nosotros presentamos. Cuando nosotros describimos a grandes rasgos el perfil de la universidad, nos dijimos algunas cosas que son importantes y que justifican unos modos de abordaje distintos. Por principio, la universidad tiene varios principios, pero tiene dos que orientan su accionar, que son democratización de la educación y masificación. Entonces, cuando el tema es democratización, estamos hablando de que la universidad se crea con una orientación marcadamente social, porque es para darle oportunidades educativas a quienes tradicionalmente no la habían tenido, a quienes no pueden estudiar en un régimen presencial, porque son cabezas de familia, porque tienen que trabajar para poder subsistir, porque están recluidos en un centro penitenciario, ¿verdad? Porque tienen alguna discapacidad y el sistema les da cabida, ¿verdad? Y masificación, porque es una universidad que en una determinada década fue la universidad que más matrícula tuvo en el país. Entonces, a mayor masificación, mayor heterogeneidad de la población. Entonces, hay que ingeniarse, ¿verdad?, para tratar de encontrar esos perfiles del estudiante, porque difícilmente con poblaciones masivas tú puedes plantear un abordaje a través de un estudio de casos para conocer a estudiante por estudiante. Entonces, se gana en algunas cosas, pero se pierde en otras. Ganamos en democratización, en garantizar acceso, pero tal vez por esa condición se pierda un poco la oportunidad de no tener contacto con el estudiante, porque se tiene, sino de tener un abordaje que vaya tanto al detalle del individuo. Las contextualizaciones las hacen los tutores que están en las localidades, que están en las regiones. Y eso sí reciben a los estudiantes, si los conocen más, y adaptan o actualizan las iniciativas de alfabetización informacional a las localidades, a los perfiles de los estudiantes. Y el tema este de gran escala no solamente tiene que ver con el número de estudiantes que se atiende, sino también con el alcance de la institución. Recuérdense que le dijimos que tiene presencia en todo el país. Entonces, son 52 sedes. Entonces, el tema es cómo manejar esa gran escala con todo esto que está concebido inicialmente para personas, para individuos que ciertamente debemos conocer, debemos conocer sus perfiles, etcétera, etcétera. Entonces, quería aclarar eso porque eso explica algunas cosas de, algunas decisiones sobre el abordaje. Otra cosa que quería decir importantísima es que conversaba con una colega acá que alfabetización informacional siempre ha existido, con un nombre distinto, con formatos distintos dependiendo del desarrollo tecnológico. Y nosotros vamos actualizando los términos, los vamos revisitando, ¿verdad? Pero siempre ha existido. Entonces, si nosotros vamos a evaluar una institución en términos de cuán proclive es o cuán activa es en el tema de alfabetización informacional, y las vamos a evaluar en función de si tienen o no un programa, la universidad va a ser muy mal, porque lo común va a ser que no lo tengan, porque esto es una cosa relativamente nueva bajo este nombre, ¿verdad? Pero las universidades no están en cero. Entonces, lo que hay es que plantearse una estrategia que haga visible lo que la gente está haciendo, a lo mejor sabe, que se llama alfabetización informacional, a lo mejor no lo sabe, ¿verdad? A lo mejor lo sabe, pero lo está haciendo así porque está haciendo un posgrado y está viendo eso en la asignatura, ¿verdad? Entonces, en el caso de nuestra universidad, mucha gente hace alfabetización informacional. Los tutores en su tutoría lo hacen, a lo mejor no lo saben, a lo mejor no lo saben. Entonces, no podemos calificar a una institución porque tenga o no un programa de estabilización informacional. Entonces, bueno, quería tomarme estos minutos para hacer esas declaraciones. Tenía solo una pregunta. Sí, más sin nada un comentario también. Mi nombre es Karina Presta, esta tarde expongo. ¿Cuál? Y me... ¿Más fuerte? Sí, por favor. Bueno, mi nombre es Karina Presta, vengo de la Universidad Nacional de La Plata, esta tarde expongo, y tenía varios problemas de cómo abordar ciertas cosas. Y les agradezco profundamente a estas dos ponencias porque me allanaron el camino en un montón de situaciones que yo las tenía pensadas, previstas, no analizadas en profundidad. Y decía, bueno, ¿cómo voy a abordar estos temas? ¿Sí? Gracias. Sí. Gracias. Entonces, valió la pena para ti venir. Pero no podrás también. No, no, pero muchísimo, o sea, muchísimo. Ok, gracias a tus palabras y le digo algo al respecto. Yo pienso que usted ha hecho ella en un aspecto muy importante en el cual debemos comprometernos como biotecarios y los seres. Y es cómo incidir en esa competencia que crecerá la actuación, como lo dijimos. Y es mirar cómo dar cuenta esas experiencias y esas adhesiones, mirar cómo incidir en las motivaciones de los chicas que ellos quieran y deban y también en el saber y el poder. Es muy importante y es donde cada uno de las diferentes disciplinas de formación hay que diseñar las estrategias para intervenir. Ohala. Bueno, pues algún otro worse, mirar, otra experiencia de vida, en el seminario, un profesor de universidad y sociedad, ante una pregunta de un profesor biométrico, ingeniero, pero doctor Ramírez, ¿cómo hago para imprimirle compromiso universidad y sociedad a mi cálculo 1? Y el profesor Ramírez le dijo, profesor, disculpa, dijo, profesor, usted va a encontrar la manera de por qué usted antes no se lo había preguntado. No soy yo quien iba a decirle eso, pero ya se está moviendo. Busque la manera de que su cálculo tenga compromiso en la universidad y sociedad. Otro día alguien dijo sobre evaluación, que es el tema menos tratado y el más maltratado. Bueno, decía, ¿qué pasa en una universidad rigurosa donde llega un profesor a las 8 de la mañana y dice, este es mi nombre, este es el currículo, ¿cómo les gustaría que los evaluáramos? Seguro que todos se le van a reír, van a decir, esto va a ser suave. Pero si el de las 10 llega y hace la misma pregunta, bueno, van a decir, este es primo del otro, o hermano. Pero si el de las 2 de la tarde pregunta, ¿cómo quieren que los evaluemos? Y el de las 6 de la tarde y al otro día van a ver que eso es cultural. Entonces empezamos a movernos con los que quieran, que después que empecemos a mostrar resultados, empezarán a tener adectos y empezaremos a trabajar, porque en un principio es algo difícil. Entonces, miremos cómo incidimos en esas modalidades previas que hacen que el sujeto sea y haga informacionalmente. ¿Alguna otra pregunta? A mí, a mí me sirve un aplauso. Aplausos. 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 Aplausos.